Hey, ¿qué pasa peña? No sé si conocéis la historia del crimen de Cuenca, es uno de los sucesos más famosos de la crónica negra española. Ocurrió en 1910 y tiene todos los ingredientes para ser uno de esos casos que sirven para hablar de la justicia. Misterio, acusaciones falsas, un error judicial, venganza... Además de todo eso, es muy metafórico para entender el carácter de las instituciones públicas. De hecho, este caso tiene sobre la opinión pública un efecto boomerang porque cada cierto tiempo vuelve a las noticias y su sombra cubre todo el espectro. Si elegí este caso no es porque simplemente quiera dedicar un vídeo al crimen y al misterio, para eso tenemos el canal de antropología, sino porque detrás de todo esto se esconde la historia de la primera película censurada de la historia de la democracia. Para que echéis cálculos, la constitución que derrogó las leyes que controlaban las imágenes y palabras que se vertían sobre lo público, es decir, la censura, se eliminó en 1978 y el crimen de Cuenca fue secuestrada en 1980. Ni dos años nos duró la fantasía. El revuelo se generó por culpa de las escenas de tortura muy, pero que muy explícitas que aparecían en el metraje y que coincidían demasiado con las prácticas ejecutadas por la policía y denunciadas por la gente en aquellos años. No en los que ocurrieron los hechos, sino en los que se filmó la película. Pero vayamos por partes, que imagino que no todo el mundo sabe lo que ocurrió en el crimen de Cuenca. Para situarnos en esta historia tenemos que trasladarnos hasta 1910, a una comarca de la España profunda. En Osa de la Beca, un joven pastor salió con sus ovejas con la intención de venderlas en el mercado, pasar un par de días en las pozas de barro y volver a casa. El tema es que los días pasaron y no volvía. Su madre, preocupada, fue al cuarterillo de la Guardia Civil a denunciar la desaparición, así que las autoridades se pusieron manos a la obra para investigar los hechos. Tened en cuenta que esto pasó en un pueblo pequeño de 100 habitantes y que tampoco es que hubiesen demasiado sospechosos. Rápidamente surgieron dos candidatos. Una pareja de pastores con antecedentes judiciales que vacilaban habitualmente al desaparecido y que incluso lo habían rebautizado con el nombre del cepa, por ser bajito. Total, que son detenidos, interrogados y por falta de pruebas puestos en libertad meses después. Sin cuerpo no se podía hacer nada, faltaba algo que les incriminase. Tras un par de años, en esa comarca cambian las estructuras de poder y entra un nuevo juez. Uno joven con ganas de demostrar que él sabe impartir justicia. Es en ese momento que reaparece el cacique de la zona que tenía enfilado a los dos pastores para volver a acusarlos. Esto no lo había mencionado antes, aunque creo que es importante, los antecedentes policiales de este par eran por correr a patadas en el culo al cobrador del cacique. Con este detalle me imagino que ya vais viendo un poco cuáles son las motivaciones para meter a estos dos entre rejas y utilizarlos como cabeza de turco. En fin, que entre la presión del señor y del sacerdote de la parroquia convencen al juez para que reabra el caso. Resulta bastante paradigmático que sean justamente esas figuras las que han tenido un poder histórico en el pueblo, las que impartan la justicia así, tan arbitrariamente. Así que como os podéis imaginar, la pareja es detenida de nuevo y enviada a unos calabozos. Allí en las dependencias policiales son sometidos a todo tipo de tormentos. Les arrancaron las uñas, los dientes, les colgaron de un palo atados de pies, manos y genitales y les hicieron círculos donde les inflaban a golpes. Y os digo, eso no son las únicas cosas. Por otro lado, los guardias los estuvieron enfrentando usando correvidiles, es decir, los marearon para que se traicionaran entre ellos. Si la guardia civil se empeñó tanto, es porque los pastores han sido siempre personas bastante cabezonas, si cuesta arrancarles una confesión. Pero al final, la hicieron. Reconocieron el crimen, acusaron al otro y finalmente no tuvieron más remedio que asumir la culpa. En su calvario, varias veces solicitaron la presencia de un médico que corroborase las torturas que estaban recibiendo. Pero ningún forense notó nada raro, más allá de estar recluidos en un espacio con malas condiciones de comida y salud. Es decir, según los profesionales, nadie les arrancó una confesión. Finalmente se produce el juicio en 1918 tras casi 5 años de encarcelamiento, donde de manera voluntaria y en un proceso lleno de contradicciones se consideran a sí mismos culpables de homicidio. La sentencia así era fácil, misión cumplida, y los culpables han confesado. Así que son condenados a una pena de 20 años de prisión y a pagar una compensación a la familia de la víctima por la pérdida. Eso trajo la ruina de los dos pastores, que perdieron no solo su libertad, sino sus rebaños y las pocas propiedades de las que disponían. Echando cuentas, pasaron más de 12 años en prisión. Recordad que fueron detenidos por segunda vez a finales de 1913 y puestos en libertad en junio de 1925. Cuando se reincorporaron a la vida civil, comprobaron que sus familias habían sido marginadas y apartadas del pueblo porque uno de los suyos era un asesino confeso. Igualmente, ellos también tuvieron problemas para reincorporarse a la vida civil porque nadie quería contratarlos. Y aquí es donde la historia se pone jugosa. Tan solo un año después de la puesta en libertad, el párroco de Tres Juntos, uno de los que había estado instigando a través de sermones y a través de ser una figura de poder, recibió una carta. Era de El Cepa, el tipo que había muerto hacía 16 años y estaba solicitando su partida de bautismo para poder casarse. El cura no quiso saber nada de eso y rompió la carta. Meses más tarde, el propio Cepa apareció en el pueblo en persona para solicitar los papeles. Es decir, estaba vivito y coleante y en esta historia no hay víctimas. Ahora todo el mundo, incluida la gente y las instituciones, les debían a los dos pastores una disculpa. Aunque eso no les iba a devolver los 12 años que perdieron de sus vidas. Todo este caso, cuando se hizo público, se convirtió en un escándalo. Las torturas, la manipulación de las declaraciones, el comportamiento de las autoridades encubriendo un procedimiento totalmente manipulado... ¡Buf! Rápidamente se tomaron medidas. Hubo una transformación del sistema judicial y del código penal para que nadie nunca más fuese juzgado si no aparece el cuerpo. Así se evitarían incómodas situaciones como la del crimen de Cuenca. Y habrá peña diciendo, hombre, menos mal, eso es lógico. Bueno, pues mira, esta ley apenas duró un siglo, ya que fue derrocada en 2015 gracias al caso de Marta del Castillo. Sus padres iniciaron una campaña mediática de acoso y derribo para encontrar un culpable de la desaparición de su hija. Y de nuevo ocurrió como en el crimen de Cuenca. No apareció el cuerpo. Y de nuevo, la policía arrancó con sangre siete confesiones al principal acusado, que ahora está encerrado. La presión que hicieron esos progenitores fue tan grande que consiguió una nueva reformulación en la que no se necesitaba un cuerpo para juzgar un asesinato. Esto abre una oscura puerta a la justicia para que no requiera de pruebas para juzgar. Para mí es algo peligroso y que demuestra los riesgos de hacer leyes desde la venganza, la calentura mental o la rabia. Porque, aparte de hacer feliz a un par de padres vengativos y atrapados en el dolor por la pérdida de su hija, esta transformación de la ley sirve al Estado español para legislar con mano dura y también para instrumentalizar la represión. Lo peor de todo es que el caso Marta del Castillo visibilizó cómo los medios de comunicación pueden generar sobre la opinión pública un sentimiento de huliganismo que lleve a aprobar cosas como esta o la cadena perpetua. Algo que se reinstauró en España hace menos de cinco años, pero que definieron como prisión permanente revocable, que suena así más blandito. Ya sabéis, la magia del eufemismo. De 2015 a 2019 se ha implantado 24 veces, es decir, que la están usando. Y lo curioso de esta ley es que abre la puerta para que se aplique en delitos de terrorismo o asesinatos cometidos por un grupo u organización criminal. Y bueno, sabemos la facilidad que tiene el Estado para inventarse este tipo de grupos o pertenencias. En definitiva, tienen una herramienta nueva para reprimir con fuerza la lucha social. A ver, volviendo con el crimen de Cuenca y lo que ocurrió a los acusados. No solo cambió el código penal, sino que fue la primera vez en la historia de España que revisaron un caso cerrado para cambiar el veredicto y declarar los inocentes. Curioso, porque los tipos ya estaban libres. Simplemente sirvió para intentar lavar una imagen que la propia justicia había ensuciado. Me llama mucho la atención que esta es la historia de un crimen sin crimen. No hay delito ni víctima. Bueno, sí, los acusados fueron la víctima y el sistema judicial su verdugo. El juez de instrucción, Emilio Isasa Echenique, falleció en julio de 1926, a los pocos días de enterarse de la noticia. Oficialmente le dio un paro cardíaco, pero los rumores decían que se había quitado la vida porque no aguantó la presión. El párroco, Pedro Rufo Martínez Enciso, apareció ahogado en vino a los seis meses de que volviese el cepa. Unos mencionaron suicidio, otros que era un borracho. El resto de implicados tuvieron un juicio en 1935, pero todos salieron absueltos. Durante el proceso, en un parque se encontraron las víctimas, es decir, los pastores, con el guardia civil que los había estado dando caña. Casi se cobran el crimen que no habían cometido. O puede que finalmente sí que se lo cobrasen, porque al iniciar la guerra civil ese agente apareció muerto y siempre quedaron las sospechas de que habían sido este par. Honestamente yo no lo creo, no sé si os habéis fijado en la tendencia mientras iba comentando el destino de los verdugos, pero hay demasiada justicia divina. Todo el mundo parece arrepentido, aquí se suicidó hasta el apuntador. Simplemente pienso que el pueblo intentó buscar una narrativa donde se hiciese justicia, porque en las instituciones no la iba a encontrar. Y tal vez el mejor ejemplo de que la gente necesita construir relatos épicos es el tema del cura. ¿Quién narices se va a suicidar metiendo la cabeza en una tinaja de vino? De fondo, no solo se encuentra el fallo o un error judicial, sino que realmente lo que hay es que existe una instrumentalización de la justicia para castigar de manera ejemplificante a los que incomodan. En este caso eran dos tipos que consideraban agitadores sociales, pero vamos, que te la pueden hacer igual por unos derechos de autor. Si recordáis, detrás de la acusación estaban los poderes fácticos. Y ahora seguro que parte de la comunidad se está haciendo la pregunta, ¿y esto que es un relato de la España negra de principios del siglo XX cómo puede volverse un auténtico problema para la administración pública 70 años después? Pues por una cuestión de contexto, la peli se estrenaba en un mal momento para el Estado español. Desde que murió el dictador y hasta que se secuestra la peli, en el periodo de 1975 a 1981, 271 personas mueren en manos de la policía, de las cuales 12 mientras estaban siendo sometidas a tormento. Por no mencionar que guardias de paisano en discotecas y bares hicieron otros 17. ¿Y esta tabla que veis? Como que desprende un aroma a impunidad. Y bueno, ya vais entendiendo por dónde van los tiros y por qué no les gustaba esta peli. El metraje demostraba que en España, aunque hubiese pasado mucho tiempo y aunque hubiésemos disfrazado al poder con un traje nuevo llamado democracia, todo seguía igual. 1981 fue un año en el que salpicaron varios escándalos relacionados con la tortura. Ese año se hace público un informe de un organismo internacional que recoge 14 casos con su declaración y su correspondiente estudio médico. Llama la atención que varias técnicas explicadas en ese documento aparecen en el crimen de Cuenca que se recreó con documentación oficial de la época. Ay, nada había cambiado. De hecho, desde los 80 hasta nuestros días, la dinámica se repite. En 2019, una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos condenaba por decimoprimera vez a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas por parte de sus funcionarios. Por poneros un ejemplo, en 1981, que es el año en el que se estrenó finalmente la película, fue detenido el etarra Ignacio Arregui. Desde el primer momento lo mantuvieron incomunicado y en un interrogatorio que duró 9 días y en el que participaron 72 guardias. El décimo día llegó al hospital agonizando. Pocas horas después falleció. ¿El motivo? Lógico, una pulmonía. Los únicos que creyeron esa versión fue el Estado. 114 presos comunes iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con la víctima y porque en el fondo ellos también lo sufrían. Hay un detalle importante en la historia del crimen de Cuenca. La película estaba prohibida, pero no el libro ni los frames que se habían filtrado con escenas de violencia. Es decir, el gobierno estaba demostrando que el cine se había vuelto un poder. Que le tenía más miedo a ese medio de expresión que al resto juntos. Merece una mención especial la directora Pilar Miró por ser tan valiente y por atreverse a realizar una película tan incómoda para las autoridades. Ella utilizó la historia para poner sobre la mesa un tema de rabiosa actualidad. Aun así, por las declaraciones que quedan escritas, Pilar menciona públicamente que también le interesaba mostrar la desintegración de dos personas como seres humanos, a los que se les han aplicado unos procedimientos salvajes. Y realmente lo consigue. Algunas de las escenas son bastante salvajes y muestran ese proceso de degradación de la persona hasta convertirlo en un animal. Como cuando en un vis a vis arranca de las manos al bebé que lleva su mujer, y que es el suyo, para abalanzarse sobre ella y robar el alimento del crío. Es una escena que más que generarte rechazo sobre el agresor, te hace comprender la horrible situación límite a la que estaban sometidos para llegar a ese extremo. Por cierto, la habitación donde los interrogaron se llama, en la vida real, la celda del lorito, bautizada así por los guardias porque todo el que entra sale cantando como un loro. Como os decía, Pilar Miró realizó un trabajo crudo que cuando se presentó en Berlín fue acompañado de mareos y de que una parte de la audiencia huyese de la sala despavorida, espantada con las durísimas imágenes de la tortura. Cuentan las malas lenguas que si no ganó en Berlín fue por un telegrama que envió el gobierno de España diciendo en Berlín que no debía ganar ninguna película que pueda desestabilizar el poder del estado. Y en efecto, no se llevó ni una mención especial. Y eso que estábamos ante una cinta secuestrada que la única copia estaba allí en Berlín y que habían llevado destraperlo. Aquí podríamos abrir el melón de cómo los festivales de clase A sirven al poder para lanzar mensajes de soft power a la ciudadanía, pero daría para un vídeo él solo este tema. Volviendo con Pilar Miró, su actitud transgresora la trajo muchos problemas, no solo desde el campo legal, ya que fue enjuiciada y condenada, sino también empezó a recibir amenazas. Amenazas de muerte. La película quedó secuestrada durante más de un año y medio y su realizadora fue objeto de un proceso militar. Finalmente se estrenó en agosto de 1981. Quien la acusó, por cierto, fue un tribunal militar. Y seguro que alguien está pensando, uff, claro, eso explica toda esta historia. El problema estaba en que aún se mantenían esas viejas estructuras de poder de la dictadura. Ay, amigos, desapareció el tribunal militar que ajusticiaba casos de deshonra a las instituciones, pero muerto el perro no se acabó la rabia. Las estructuras cambian, se reformulan o se transforman, pero mantienen su finalidad. De hecho, al año siguiente, ya sin la excusa de lo militar, también se censuró un documental titulado Rocío, que encuentra una conexión entre la romería y el ajusticiamiento de revolucionarios. Y escuchad, porque eso fue solo unos meses después de eliminar ese tribunal militar. De todas maneras, si te interesa esa historia, aquí arriba te dejo un link a un vídeo que hice sobre ese tema, y al final del vídeo saldrá como recomendado. Y ahora alguien pensará, bueno, eso eran cosas de los 80 de España. Ay, 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 que el Estado español sigue castigando muy duramente la falta de respeto al honor de sus instituciones. Hace un año y pico encerraron a Pablo Hasél, y lo mismo querían hacer con otro rapero llamado Baltonic, ambos por atacar en sus letras a las instituciones. Y por apología, ¿dónde armado? Sí, sí, de una que desapareció hace 38 años. Por cierto, hay más sucesos de la España negra contados a través del cine. En los años 80 del siglo pasado, Televisión Española estrenó una serie de 11 capítulos y dos temporadas titulada La huella del crimen. Muchos episodios dirigidos por grandes directores como Pedro Lea, Vicente Aranda o Imanol Uribe. En todos ellos se recrean los crímenes cometidos en España más escabrosos y que conmocionaron a la opinión pública, como este. Si os gustó el vídeo que acabamos de hacer, hacedmelo saber y podríamos hacer una miniserie con los más jugosos, algo así como los crímenes de la filmoteca, o yo qué sé. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad y otro especial a los Patreos nuevos, Eblos y Vibang, y de YouTube a Aarón, David y Deroto. Soy el mal encarado, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.